Hola, hola, ¿cómo están? Espero se encuentren bien. Yo como siempre, feliz y contenta de compartir con ustedes un video más. Gracias por haber dado play al video y como pueden ver en el título del video, les trago mis favoritos. Ya saben que yo no soy mucho de hacer favoritos, pero en estos meses, junio, julio, agosto, he estado tratando unos cuantos productos y estoy enamorada de ello y quiero compartirlo con ustedes. Y el primer producto que les voy a mostrar es para el cuidado del cabello, más bien para peinar el cabello, y es este gel que ya le hice una reseña. Si no han visto el video, abajo les dejo el link o enlace directo a este gel que me fascina y me encanta. Si se quiere escuchar más, pues córgete para ese video después que termine de ver este. Y otro producto que estaba enamorado, 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 que lo empecé a usar desde que empezaron estos meses calurosos, es esta whipped cream de Carver Girl. A mí me fascina. Huele a almendras. Es delicioso y como pueden ver, la he usado bastante. Su consistencia es así como de whip o de, como crema. Y la verdad es que es muy, muy suavecita. Y a mí me fascina. Se desparce espectacularmente en el rostro y deja un acabado muy, 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 muy natural. Yo le diría, yo diría que deja un, un, un acabado más o menos entre mediano a ligero. Y otra cosa que está enamorado, y eso es de Maybelline, es el Baby Skin Instant Pore Eraser. Y a mí me encanta. Yo no tengo muchos poros, pero aquí en la área de la nariz y esta área aquí, tengo unos cuantos poros y la verdad es que esto, no voy a decir que me lo aborra 100%, pero si lo mejora yo diría un 80, 90%. Y la verdad es que me fascina y deja la cara suavecita. Y es muy bueno ya después que uno va a proceder a seguir poniéndose las otras cosas, la base, etc. La verdad es que se siente muy, muy rico, muy suave. Me fascina. Y otro producto que he estado amando, amando, amando. Son dos productos que me llegaron en dos de mi ICSI diferentes meses. No recuerdo los meses, pero me llegó en la ICSI. Es este lápiz para las hijas. La verdad es que me fascina. Es un marrón oscuro. Es súper, súper cremosito. Bien cremoso. Se disparce súper, súper bien. Y la verdad es que me encanta, me fascina. Y otro también que me llegó en la ICSI, no me acuerdo qué mes es. Es este lápiz de Urban Decay. Es miniatura. Es bien pequeñito. La verdad es que me encantó tanto que voy a comprar el tamaño regular. Es este. Y es negro. Esto es para delinear el ojo. Y la verdad es que es bien fácil de usar. Se siente así de un efecto así como si fuera de líquido o gel. Y me fascina. Me fascina. Es bien negro. Bien suave. Fácil de aplicar. Y me encanta, me encanta, me encanta. Y otro producto que también he estado amando son dos más caras. Y lo voy a poner juntas porque me gusta cuando la uso juntas. Son esas dos más caras. Esta es de Jordana y esta es de Benefit. Y la verdad es que a mí me fascina. Este es un producto que yo lo tengo hace tiempo. Tengo, he usado varias de esta pero en los últimos meses como que me la encontré ahí en mis cosas y empecé a usarla junto con esta. Me pongo esta primera y siento que esta me da como volumen y me la larga. Entonces me doy otra capa con esta y siento como que me da un terminado más bonito. No sé. No sé si lo podrán ver. Y la verdad es que a mí me fascina estas dos combinaciones. Y otro producto que también estaba amando y eso es para quitar aquí el bigotito. Es este de la marca Sally Henson. Yo siempre he usado el de la marca Nier que es rosado pero este me gusta muchísimo más. Trae más productos. Es más fácil de usar. No sé. Creo que este funciona mejor. Por lo menos a mí. Este es el paso uno que para quitar el pello. Yo me lo dejo más o menos siete minutos. Uno como que ya sabe cuánto es tiempo de quitarlo porque como que empieza a darle como cosquillita. Y ya es tiempo. Este me fascina. Y este es el paso dos. Que es para refrescar así. Después que uno se lo pone. Y eso a mí me encanta. Me encanta. Me encanta. Me fascina. Sally Henson es el Dry Instant Top Coat. Que es para que se acerque el esmalte rápido. Y la verdad es que es buenísimo. Es excelente. Me encanta. Cuando me pinto las uñas. En esta ocasión me di dos manos. Y después me di esta. Y prácticamente en cinco minutos o menos ya tenía las uñas listas. Y la verdad es que es buenísimo. Me encanta. Me fascina. Y por último. Pero no menos importante. Esto es reciente. Esto fue en este pasado mes de agosto. Es mi. la Chocolate Bar de Too Faced. Me fascina. Este es muy popular. A todos la conocen. Y me encanta. Es hermosa. Los colores son hermosos. Hermosos. Me fascina. Me fascina. Estoy enamorada de este color. Lo uso bastante. Este porque tiene como un tono anaranjado. Me fascina. Me gusta mucho este. 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 La verdad es que me fascina. Me encanta este. Y la verdad es que hermosa. Me encanta. Ustedes saben que huele a chocolate. Y la verdad es que es muy linda. Me encanta. Prácticamente a veces lo uso hasta sin ponerme ningún. Ninguna base. Y la verdad es que ningún primer. Y la verdad es que es muy buena. Y dura todo el día. Este maquillaje que tengo puesto. Me la hice con esta paletita. Bueno. Hasta aquí el video. Muchas gracias por verme. Si te gustó. Te pido que me lo dejes saber. Y dándole un like. Y si no te has suscrito a mi canal. Te invito a que lo hagas. Muchas gracias. Hasta la próxima. Bye bye. Los amos.